Hey que tal compañeros y bienvenidos a un nuevo video de Night Online Hoy les presento las diferencias de las armas Chaos Yo me estaba preguntando por que rayos tengo la Raptor más 10 y me puedo comprar la Wyrinom más 9 Y tener algunas habilidades que de alguna manera permitan ayudar a mi party Pero me he dado cuenta que hay una gran variedad Entonces me he puesto a leer un poquito y ya conozco las diferencias de las habilidades Y eso es lo que te quiero traer aquí Vamos a revisar todas las armas Chaos Desde espadas, hachas, lanzas, escudos, mazos, todo Así que con este video vas a tener bien pero bien clarito Para que tu puedas acoger esa arma Chaos que tanto quieres Según la necesidad de tu party, de tu servidor y de tu clan Listo, primero tenemos que tener algo muy pero muy claro Estas armas Chaos tienen que estar upgradeadas hasta el más 7 o más 1 Revert Para que tengan la habilidad Si son más 6, más 5 no tienen la habilidad Tienen que ser de más 7 a más Si quieres tú mismo craftearlas Está la página co-bookida o diferentes páginas para que tú puedas ver el proceso Incluso si tú vas al NPC Chosin Pues ahí también te da un manual de manufactura para que tú puedas crear estas armas Creo que estas armas no están habilitadas en Sirius, Vega ni Altar Así que solo están habilitadas en los servidores antiguos y creo que también en Steam Una cosa más a tener en cuenta es que estas habilidades tienen 1% de chance Para que se activen en el enemigo Es decir, puedes estar atacando 2-3 minutos y no se puede activar O incluso puedes atacar a la primera y se puede activar Todo depende de las probabilidades Dejando eso en claro, ahora vamos a ver las habilidades En primer lugar voy a mostrar estas armas que lo puedo utilizar tanto el Warrior y tanto el Portu Incluso el Battle Priest Además, tanto la Wyrino, la Val, la Nebiros y esta arma de Porutu cuentan con las mismas habilidades Así que no voy a poner todas y no voy a describir las 4 Wyrino Y estas habilidades se repiten en las demás armas que tenemos aquí Vuelvo a repetir, la Val, la Nebiros y la Nepiling Luego también se repite solamente una habilidad en la daga, en el arco y en el mazo Pero eso lo vamos a ver dentro de un ratito Primera habilidad que tenemos Esta es la Undefeated Ball No sé si está bien pronunciado pero ahí me corrigen Si el arma tiene este nombre al inicio Esta habilidad hace que el enemigo 1 no se vaya a la base No pueda ser de piado O incluso no pueda utilizar escape o esas habilidades de pries para irse a la base Esta arma te conviene si es que tú vas a Colonison y no puedes matar a los demás Porque siempre hay un buen mago o siempre se van a la base Entonces yo te recomiendo esta Luego tenemos a la Witwraff Wyrino Esta habilidad permite eliminar el buff de AC Que es el de defensa al enemigo Además te reduce 10% la defensa y hace grande al enemigo como si se comiera un Besoar Luego tenemos al Chaos Wyrino La habilidad que tiene esta arma es que bloquea toda la Skill Bar del enemigo Ya no puede utilizar ninguna habilidad Incluso no puede utilizar pociones Porque ya está bloqueada la Skill Bar Luego tenemos la Sweet Kiss Wyrino Que la habilidad principal es que debufea en HP al enemigo Es decir, si tiene el buff del pries lo elimina por completo Pero si tiene buff de pergamino lo elimina por un corto periodo de tiempo Es decir, una vez pasado este corto periodo de tiempo de nuevo se activa el scroll de buff Luego todas estas habilidades se repiten en la Val, en la Neviros y en la Nepilin Pero hay algo muy 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 curioso que me he dado cuenta Porque yo estaba revisando pero me daba con la sorpresa de que habían otras armas con otros nombres Y yo me preguntaba, pero tantos nombres hay si yo buscaba en internet Y siempre repetían lo mismo, la Chaos, la Sweet Kiss, la Draft y la Unde Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, tenemos la Val más uno, Revert El nombre sigue igual Pero ¿qué pasa cuando hacemos Revert a la Winning Nome? Cambia de nombre Tenemos a la Winning Nome of Dimension Frior O algo así se dice Tiene la misma habilidad que esta de aquí Solamente que al pasarlo a Revert Cambia de nombre Incluso con la Chaos Pueden ver, dice Chaos Winning Nome Y acá cambian Winning Nome of Great Confusion Pero la habilidad es la misma Entonces, guíate por el nombre, sí Pero también guíate por la parte de aquí Que dice Opción de Habilidad Lo que está en letras azules Y ya te puedes guiar por eso Porque tú puedes encontrar diferentes armas Con diferentes nombres Pero al final la habilidad es la misma Luego aquí, esta de frente ya te sale Dimension Frior No te sale este nombre de aquí Y también con la Nebiros Que en vez de decir With War No sé cómo decirse esto El nombre es Bombastic Giant Nebiros Y la habilidad es la misma Listo Una vez aclaradas estas armas Pasamos a la siguiente Que son las de Rogue Y luego a los escudos Continuamos compañeros Pero estos segundos Quiero mandarles saludo a Daphne Que ayer hizo un excelente trabajo En el Forgotten Temple Geliando a la gente Pero bueno, continuamos Aquí están las Round Que son las dagas de toda la vida Y aquí encontramos La primera habilidad Que es igual a las armas De la que hemos hablado Esta habilidad era la que no te permitía Hacer TP Una vez que le pegues La persona no puede irse a base No puede ser jalada No puede irse con skill Nada No puede irse a base Luego tenemos esta siguiente habilidad Que es la Sever Diet Que básicamente como tú puedes leer Dice que no deja usar pociones Esto sería más para los Rogue Que solamente dan vueltas vueltas a Colonison Y se dedican a matar a los Farmeadores Vienen Le bajan 2000-3000 con crítico Ya no se cura Ya no se va a base Y fin Se acabó Luego tenemos a la Wic Y como ya te había dicho Tiene habilidad de Debuff De AC Luego tenemos a la Losey Pickpocket Otro nombre conocido Es la AWARD TIFF Esa habilidad es muy pero muy curiosa ¿Cómo así? Pues roba O elimina O anula El arma De la mano derecha ¿Cómo es eso? Pues la anula Por ejemplo Si tú eres Warrior Y tienes tu Raptor Tu Raptor es de dos manos ¿Pero dónde la pones? ¿Pero dónde la pones? ¿En la derecha sí o no? Claro Hablando del personaje Entonces Si te anula El arma Entonces no tienes daño El Warrior A quien ataques Si se activa este efecto No te va a bajar Nada Por un periodo de tiempo O sea Poquísimo Luego También estaba leyendo Pero no sé Si es solamente la derecha O todas las armas que tienes Creo que solamente Es la derecha Si es así No funcionaría mucho Con Rogues Porque ya tiene La otra daga Para atacar Claro Disminuiría su ataque Por la mitad O un poquito menos Pero bueno Luego tenemos A el arco Windforce No he puesto los más arcos Porque básicamente Tienen todas estas habilidades No dejar tepear No usar pot Debuff Y anular el arma De la mano derecha Del personaje Esta habilidad Es muy muy diferente Y muy curiosa ¿Cómo así? Tiene 5% De probabilidad Para utilizar Splash ¿En qué consiste esto? Básicamente es como Que el Archer Tirara Un nova Un ataque A o e Infecta a los enemigos Y les va bajando Poquito a poquito Es muy muy genial Incluso en los foros Recomiendan Esta arma A comparación De las otras Pero bueno Eso ya depende de ti Depende de tu modo de juego Depende de las necesidades Y aquí vemos algo raro Por ejemplo Si lo pones En revert Ya cambia el nombre Fire Rain Windforce Ya tienes el dato Para saber Qué arma estás comprando Además también Creo que aquí La Awartif Como ya habíamos dicho Aquí la Windraft Creo que cambia A Bombastic Y la Round Severed Diet Cambia a Strict Diet Algo así Bueno Entonces Pasamos A los Starves Desde ya decirte que El Fulitol Es de Flama El Malok Es de Ice Y el Aztec Es de Trueno ¿Qué tenemos aquí? La primera habilidad No le permite al enemigo Usar TP Punto Ya hemos repetido Esta habilidad Luego Esta habilidad Es muy pero muy curiosa También Porque al atacar Tienes un porciento De porcentaje De que el enemigo Se convierta En un Pet Al convertirse en un Pet Ya no puede atacarse Muy lento En fin Y ahí Pum 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 Listo Muerto Y tenemos al Aztec Gold Que también es una habilidad Muy curiosa ¿Qué hace? Básicamente Vuelve inmortal Al enemigo Pero con ciertas condiciones Por ejemplo Ya lo vuelve inmortal Pero por ejemplo Si el enemigo Usa Pots O lo curan Le baja 2000 de vida No sé si me dejo entender Es medio extraño Porque ya Se vuelve inmortal Pero la condición Es que si usa Pots Le baja 2000 de vida Es decir Puede estar corriendo Se activa la habilidad Y ya La gente no lo puede matar Lo puedes atacar Lo puedes atacar No lo puede matar Pero si su vida se reduce Entonces Al reducirse su vida Termina el efecto Y ahí lo matas Y aquí Algo que te quiero mostrar Que La Trainer Kate Molok Fullitol O Fount Al ponerlo en Revert Cambia de nombre A Cole Fullitol Pero es lo mismo Igual Convierte en Pet A quien ataques Claro Si es que se activa la habilidad Entonces Ahora nos falta La Leonard Y los escudos Así que Vamos a ello Y seguimos compañeros Entonces solamente Nos queda Ver dos ítems más Que es La Leonard Y la Gap Tenemos a la Leonard Pues es la misma habilidad De siempre Que no te deja tepear Luego tenemos La Width Draft Que ya les había dicho Que es el tema Del debuff De AC Y tenemos Aquí al Mint Leonard Que tiene 5% De probabilidad De cegar Al enemigo No se si has visto Al Rock Que tiene Esa habilidad De cegar Y al Mago También Si tienes Esta arma Y eres Pri También tienes La habilidad De cegar Al enemigo Muy bueno Aparte 5% Es mucho más Que las demás Que te dan 1% Luego aquí tenemos Estas Gap Que es la Gap Adamant Y la Gap Blessing Sinceramente Me he tomado Un poquito de tiempo En leer bien Y entender Cómo funcionan Así que Pues Si cometo algún error Ya sabes compañero Déjalo abajo En los comentarios Y listo Lo aprenderé Los demás aprenderán Y se acabó La primera Es la Gap Adamant En que consiste La habilidad Básicamente Hace que Ningún Ataque Millie Te haga daño Punto Ningún Ataque Millie Te haga daño No se si eres Wario O rogue Y has atacado A una prilla Pim pam Pim pam Y no se activa El daño No se activa Tu habilidad Es que Está activando La Gap Adamant Pero tiene su condición Claro Aquí Al utilizar esta habilidad O cuando se active Esta habilidad No puedes curarte No puedes ser Debuffiado Por un Debuff Único O sea Solamente dirigido A ti Si puedes ser Debuffiado Por debuff Masivo Además No puedes utilizar Buff Pero si puedes curar A tu party No sé si me dejo Entender A ver Repito No recibes daño Contra millie No puedes ser Debuffiado Por un skill Dirigido Solo a un jugador Si puedes ser Debuffiado Un skill AOE No puedes curarte No puedes curarte Yo creo que lo he dicho Y No puedes utilizar Buff Solamente puedes utilizar El heal grupal Pero creo que así Igual no te da heal Y también tenemos A la Gap Blessing Que es básicamente Lo mismo Tiene las mismas condiciones Solamente Que funciona Con ataques mágicos Los ataques Mágicos No te van a hacer Ningún tipo de daño Y con las siguientes condiciones Que te puedes curar No puedes usar buff Solamente puedes ser Brufiado Por debuffes AOE En fin Listo Entonces ya Tú puedes ir adaptándonos Si En mi server Hay más miles Entonces me compro La Adama En mi server Hay magos Por ejemplo Yo siempre creo que he visto Muchos parties de magos Entonces te conviene La Gap Blessing Y con esta información Ya puedes seleccionar Que arma es la que quieres No solamente Ah bueno es A buen precio Pum Me la compro Y pues no va a tener Mucho efecto Entonces Si tú vas a pecar Solo Ya sabes que debes escoger A no usar pociones De bufeo Etcétera Si tú vas con party Y solamente hay Peluchitos por ahí En Colony Zone Te conviene Esta arma de acá Que no te deja Tepear Y así puedes ir variando No te compres Solamente Porque está ahí En el Merchant Y venga para acá Se ve bonito el arma No Coge inteligentemente Para mejorar En tu PK Y bueno compañeros Eso es todo Lo que quería comentarles Yo me quiero comprar La que no deja tepear Pero creo que voy a agarrar Un poquitín Para comprarme La más 10 No sé cuánto tiempo Me demoraré En comprarla Pero ese es Mi objetivo En fin Si te gustó este video Si te gustó esta información Deja tu manita arriba Y si quieres ayudarme De una manera Espectacular Suscríbete Al canal Y si tienes alguna duda Consejo Comentario De repente Una información Que haya dicho Está equivocada Por favor Déjalo aquí abajito En los comentarios Estoy abierto A cualquier consejo Cualquier comentario En fin Y eso es todo compañeros Nos vemos en otro video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!